Buenas. ¿Está Ivo? Buenas tardes. Sí, está Ivo. ¿Le puedo decir que estoy acá, por favor, que quiero hablar con él? Sí, cómo no. Ah, qué amable. Ivo. Sí, Milagros está acá, quiere hablar con vos. Bueno. Dice que esperes. Bueno. ¿Qué me miras? Te iba a ofrecer un café, ¿querés un café? No, muchas gracias. ¿No sabes si tiene para mucho? No. ¿Se puede volver a llamar, por favor? No. Ser la hija de Federico no te da derecho a llevarse al mundo por delante. Por favor, no me hagas decirte cuáles son mis derechos acá. Qué mala suerte que tenés. Se fue. Vos sabés que hice todo por tan bien. Hasta quise hacer como la quería. Y parece que al final nunca resulta. Así que voy a renunciar. ¿Y la voy a dejar? Ivo. No sabía que estabas aquí. Yo tampoco, padre. La verdad que no sé, salí de la empresa y vine para acá, no sabía que iba a venir. ¿Pasado? Ya no. ¿Qué significa eso? Significa que renuncié, padre. Renunciaste, ¿qué? Renuncié... a lo que duele. ¿Y qué es lo que duele? El amor. El amor. El amor. El amor.